Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó detalles de la reunión que sostuvo con el fiscal general de la Nación, encargado Fabio Espitia, en la que se discutieron el nuevo escándalo de corrupción revelado por la revista Semana y que involucra a altos oficiales del Ejército Nacional. El ministro de Defensa también le pidió al fiscal general de la Nación que le ayude a esclarecer estos hechos de corrupción y anunció que también le envió una carta al procurador general de la Nación luego de que Fernando Carrillo anunciara la apertura de una investigación disciplinaria. Estamos poniendo toda nuestra capacidad institucional al servicio de estos procesos con la certeza de que la acción de los órganos de control favorece la construcción de confianza con los ciudadanos y nos ayuda a cumplir esa misión institucional de defenderlos a ellos. Quiero ser claro, no seremos ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes. El ministro también anunció que en las próximas horas se tomarán medidas administrativas a propósito de este escándalo de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Es la información que registramos a esta hora desde el Palacio de Nariño, Carlos Reyes Cabo.